¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Qué bien lo de Portillo, qué buen centro de Portillo y lo de Rubirio de cabeza cerca. Es el segundo momento emotivo. A los 19 fue el primer cabezazo de Rubirio. A los 44 llegó el segundo. Y prechazo. Hace vista nada más el portero Bubba López. Esa pelota peligrosa. Le pega de maravilla la pelota a Drupi Gómez. Lo hemos visto hacer golazo ya. Pillo lo desestabiliza. Sí, lo sujeta. Lo agarra el brazo. Es tremendo. Qué capacidad para frenar ahí y ir hacia atrás. Concentración total le va a pegar. ¡Uy, gol! ¡Gol! Real España tiene mejores, más piezas, no mejores, más piezas en la mitad de la cancha. Otra gran corrida de Dixon. Es el quinto tiro de esquina. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. No le pregunten a nadie. No quieran saber lo que falló Jason Mejía. Se encontró con la pelota de frente al arco. Le pegó muy abajo y el esférico se fue por encima del caño atravesado de Bubba López. Está muy cerca para elevar la pelota. Creo que no se da cuenta dónde está ubicado. ¡Ah, bueno! Dice Nelson Salgado. ¡Final! ¡Final del partido! Y en Real España. ¡Final del partido!